En este vídeo explicaremos los riesgos asociados al consumo de agua cuando no se ciñen a la norma de calidad promulgadas. Los objetivos de este vídeo serán conocer los riesgos para la salud asociados al consumo de agua contaminada, saber identificar los diferentes tipos de contaminación del agua, conocer los sistemas de vigilancia y control de las aguas de consumo público y familiarizarse con el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, SINAC. ¿Qué entendemos por contaminación del agua? Tendiendo en cuenta la legislación vigente, la respuesta sería introducción y presencia en el agua de elementos físico-químicos o microbiológicos en cantidades superiores a las concentraciones máximas admisibles que establece la legislación. A estas concentraciones también se les denominan niveles. Y es importante que recordéis que dicha contaminación puede producirse en cualquiera de los puntos del sistema de abastecimiento. ¿Y cuáles serían los tipos de contaminación del agua? Pues los podemos agrupar en tres. En primer lugar, la contaminación física. Dentro de este tipo de contaminación podemos encontrar la temperatura, la cual puede provocar la alteración del ecosistema hídrico y también estaría la contaminación por las radiaciones. En segundo lugar, la contaminación química. Esta puede estar ocasionada por materia inerte, como por ejemplo cemento, materiales pétreos, etcétera. Materia biodegradable, como por ejemplo compuestos de nitrato y fósforo. Dichos compuestos usados en la agricultura producen un incremento de nutrientes en los sistemas acuáticos, promoviendo el aumento de la densidad de fitoplacto. Esto provoca una pérdida de la calidad del agua, así como la aparición de las condiciones anóxicas. Y a este fenómeno se le conoce con el nombre de eutrofización. Y por último, materia no biodegradable, como por ejemplo la contaminación de las aguas con microplásticos, plaguicidas y metales. Dichos contaminantes se van acumulando en nuestro cuerpo conforme los vamos ingiriendo, siendo su cantidad mayor en el cuerpo con el paso de los años. A esto se le conoce con el término de bioacumulación. Y por último, estaría la contaminación biológica, que es la producida por microorganismos, bacterias, virus, parásitos, etcétera. Centrémonos ahora en explicar con más detalle la contaminación química. ¿De qué forma pueden afectar dicha contaminación en nuestra salud? Las diferentes sustancias químicas presentes en el agua, tales como pesticidas, metales pesados y nitrógeno en forma de nitratos, causan intoxicaciones tanto agudas como crónicas en las personas expuestas, produciendo graves daños en los diferentes aparatos y sistemas corporales. Así, por ejemplo, pueden producir hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, infertilidad, efectos mutagénicos e incluso cancerígenos. Profundizaremos un poco más sobre los efectos de los nitratos en la salud en las siguientes diapositivas. ¿Sabes lo que es el síndrome del niño o la niña azul? Pues enseguida lo entenderás y verás que está relacionado con el tema que nos ocupa. Los nitratos que ingerimos, básicamente a través de la dieta, pueden ser reducidos a nitritos en el interior del organismo. Los nitritos producen la transformación de la hemoglobina a metahemoglobina, que no es capaz de captar y ceder oxígeno de forma funcional. En el caso de los bebés, se conoce como el síndrome del bebé azul, por el aspecto azulado de los bebés debido a la falta de oxígeno en los tejidos. Por otro lado, estos nitritos formados pueden reaccionar con las aminas, sustancias ampliamente presentes en nuestro organismo, originando las nitrosaminas, con importante acción cancerígena. ¿Imagináis quiénes son los grupos más vulnerables a los efectos descritos? Pues principalmente los bebés, hasta los tres meses de edad, y los adultos con ciertos problemas de salud. Además, se ha comprobado que cuando las embarazadas ingieren cantidades altas de nitratos, se eleva la mortalidad durante los primeros días de vida del bebé, principalmente debido a malformaciones que afectan al sistema nervioso central, al muscular o al óseo. También se han descrito efectos perniciosos sobre las glándulas hormonales. Pero mucha precaución, con la ebullición del agua no desaparecen los nitratos, sino que aumenta su concentración. Ahora hablaremos de los efectos en la salud de la contaminación biológica del agua potable. Los microorganismos presentes en el agua de consumo humano pueden producir enfermedades infecciosas como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea o la poliomielitis. Por mencionar algunas cifras importantes, se calcula que la contaminación del agua potable provoca más de 500.000 muertes por diarrea al año. En 2017, más de 220 millones de personas necesitaron tratamiento preventivo para la esquistosomiasis. Y os preguntaréis, ¿y qué es eso? Pues se trata de una enfermedad grave y crónica provocada por lombrices parasitarias contraídas por exposición a agua infestada. ¿Y quiénes pensáis que son los principales artífices del problema? Pues nosotros, los seres humanos. Una vez revisada la problemática de la contaminación, vamos a poner el foco en la medida de vigilancia y control de las aguas de consumo público. Podemos actuar de dos formas. Sobre la exposición, a través de la inspección y análisis de muestras de agua, a esta metodología se le denomina como planes de seguridad del agua, y sobre los efectos, estudiando la asociación entre exposición a sustancias en el agua y los efectos en la salud. De esto se encarga la epidemiología, que ya la hemos visto en los temas anteriores de la asignatura. Si hay algo que tenemos que tener bien claro, es que el control sanitario del agua es un objetivo prioritario de salud pública, en el que participan, por un lado, empresas suministradoras y, por otra, las administraciones, es decir, ayuntamientos y autoridades sanitarias autonómicas. Además, hay que informar a los usuarios de dicho control sanitario de las aguas. Para ello disponemos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, SINAC. Este recoge datos sobre las características de los abastecimientos y la calidad del agua potable que se suministra a la población. Pues nada, para terminar, ahora os toca a vosotros. En este ejercicio debéis utilizar el registro SINAC entrando en la dirección web que aparece en la diapositiva. En él, como ciudadanos y ciudadanas, debéis informaros sobre un abastecimiento. Buscad el municipio donde viváis. Comentad en el aula virtual los resultados. ¿Se pasa de algún parámetro en algún caso concreto? Y, finalmente, os dejamos aquí las conclusiones de este vídeo. ¡Hasta la próxima!